¡Hola, hola! Bienvenida a Nueva Semana. Espero que ya estén vibrando en gratilencia, o por lo menos lo estén intentando, intentando, intentando hasta hacerlo bien, para que tu vida vaya sobre ruedas, para que consigas paz. ¡Uy, la paz interior no tiene precio! De verdad que sí, se los digo yo, con conocimiento de causa. Bien, quería en el tip de hoy hablar un poquito como del destino, de la misión. Todos tenemos nuestro libro de vida. Cada día es una página en blanco. Hay dos opciones. Tú la escribes, o no haces nada, y alguien más la escribe. Alguien o alguien es. Yo digo que esa palabra debe existir. Bien. Varios, alguien lo escribe por ti. El libro de la vida no está escrito. No existe un destino. Nosotros no venimos al planeta Tierra con un destino predeterminado, predefinido. O sea, los seres de luz, perdón, la divinidad, respetan el libre albedrío. Únicamente los seres de oscuridad son quienes no respetan el libre albedrío. Hay un libro, cada uno tenemos el libro de las almas, donde hay nombres escritos. Ahí sí, no es cuestión de destino. Ahí sí hay nombres escritos. Y esas almas se unen y se reúnen, se cruzan. Y pase lo que pase, esas almas que están, esos nombres en nuestros libros de almas, y nuestros nombres en sus libros de almas, siempre, siempre regresan. Hay algo muy particular, y es que las personas quieren saber cuál es su propósito, su misión en esta vida, y creen que está escrito en el libro de vida, que está escrito en las estrellas, que hay un oráculo. Pagan, llegan a pagarle a alguien que para que les diga cuál es su misión. Y me preguntan, Vicky, ¿cuál será mi misión? Y eso sólo lo sabes tú. Sólo lo sabes tú, y Dios lo respete. Dios no dice, ay, la misión de Pepito es tal, y voy a esperar a ver si la descubre, o si no se la mandó. Eso sólo lo sabes tú. Hay algo de lo cual yo tengo total claridad, y es que tenemos, dentro de nuestra misión, una lección que aprender, todos, absolutamente todos, y es amar y recibir amor, dar y recibir amor, pero no amor humano. El amor humano no existe, no es amor. El único amor real y verdadero es el amor divino, que se expresa de diversas formas, que tiene diversos grados. No es que, ay, amor de hermanos, ay, amor de amigos, ay, amor de esposo. No, no. El amor único, real y verdadero es el amor divino, con diversas formas de expresión, con diversos grados. Eso es parte de nuestra misión, eso es una gran parte a lo que venimos, y que tristemente las personas no llegan a conocer el amor, no llegan a vivirlo, no llegan a sentirlo, pero bueno. Hay un par de lecciones que yo pensaba que eran mías, solo mías, como mi karma personal en esta vida, y justito el miércoles, el miércoles, el miércoles en el cafecito tenemos, estamos como institucionalizando miércoles de mensajes divinos, y pues me ha llegado el mensaje para una de las chicas del cafecito, y se lo dije, y en esas dije, pero ese no era para mí. Y me hacen entender en ese momento que es para todos, aparte de lo del amor, y son dos lecciones en la vida que también todos venimos a aprender. Control, soltar el control. Que hay personas que evidentemente son controladoras, y otras que no, pero aún así todos de alguna forma tenemos control. ¿Por qué? Queremos que los resultados sean así, de tal manera. Hacemos las cosas de determinada forma, y llegamos a pensar que esa es la forma correcta, y si no lo hacen así, pues entonces no es la forma correcta. Soltar el control. Segunda gran lección, o bueno, o tercera contándola del amor, está la paciencia, paciencia. La paciencia es una virtud. Yo he llegado a decir que en mí no es virtud, sino defecto de lo paciente que soy, con los demás, más no conmigo. Y esa es la gran lección. Sea con los demás según tu caso, o sea el caso, en mi caso particular conmigo, yo hago las cosas, y lo que depende de mí, yo deseo que esté bien, que esté perfectito. Entonces, esas tres lecciones venimos a aprender. Descubrir el amor divino, sentirlo, aprender a amar, y a recibir amor. Hay muchas personas que creen que aman, porque tienen una supuesta relación, pero no. Y qué lástima, y transitan toda una vida creyendo que amaron, diciendo, abriendo la boca para decir que amaron, creyendo que recibieron amor. Soltar el control, y tener paciencia. Y estos son leyes universales, divinas, inmutables. Los tiempos de Dios son perfectos, dicen por ahí. ¿Qué significa la ley de gestación? Una ley universal. La mejor manera de explicar la ley de gestación, es que nueve mamás, no dan a luz a un bebé en un mes. Una mamá da a luz a un bebé en nueve meses. Quieras y o no. Bueno, pasan cosas que a veces llega un poco antes el bebé, pero eso no tiene nada que ver. Esa es la ley de gestación. Tener paciencia. Xama. Esa palabra tan hermosa en sánscrito, ya se las había mencionado. Tener paciencia, aceptación, rendición, rendición, para que lo divino obre en ti, y para que esos tiempos de Dios, que son perfectos, pasen cuando tengan que pasar. así que nada mejor que vibrar en gratilencia para que tú empieces a conocer el amor divino. para que aprendas a tener y a cultivar el don de la paciencia y para que aprendas a soltar el control. Acuérdense. Acuérdense. Descansa en mí, descansa en mí, suelta, confía. La otra palabra especial que les dije en otro tip. Descansa en mí y confía. Entonces, a vibrar en gratilencia, porque yo lo merezco, porque yo me amo. Feliz semana. Besos. Que Dios nos bendiga. Chao, chao.